Sí, Lucho, la verdad que fue una experiencia bastante buena para todo el club, para toda la delegación del club y de la Juvenil A y B, en el cual hemos visto nuestras carencias, las oportunidades que podemos aprovechar acá, entonces ha sido una experiencia bastante buena, de hecho hoy se jugó contra el Cruz Azul, ayer en la noche, tipo 8 de la noche, nos llaman para comentarnos que los primeros 45 minutos iban a ser con el equipo mayor, de los que no tuvieron mucha participación el fin de semana, entonces fue algo lindo para todo el grupo de la Sub-20 y que le vamos a sacar el mayor provecho, la verdad que estamos agradecidos primero con Dios por darnos la oportunidad de estar acá y con todo el apoyo de Junta Directiva que también hizo el aporte y todos los chicos que también están disfrutando este viaje, así que estamos ahí a la orden, Lucho.